La tercera sesión de este taller. Tenemos previsto algunas de las actividades importantes que ya vamos viendo porque suponemos que para estas alturas ya tenemos bien localizados a nuestros bisabuelos. Los podemos localizar y entonces a partir de nuestra quinta y sexta generación normalmente vamos a empezar a ver que lo que comentábamos, las poblaciones son mucho más pequeñas y que por lo tanto hay matrimonios entre parientes. Ya Edna Elizondo nos había dicho el motivo por lo que un primo se casa con su primo. Habías dicho que es para ser primores. Y yo lo tengo bien comprobado, nomás mirenlo. Ah, espérame, es que me vi sin los lentes. Bueno, pues vamos a iniciar con la continuación de los apellidos, los cuales es un tema importante que olvidar porque así como en la genealogía molecular empleamos los marcadores del ADN, el apellido es hasta cierto punto nuestro marcador. Hay que comprender en qué momento el marcador ya no nos es importante, ya no nos es útil debido a la época o debido al nivel económico de la familia o los intereses sociales de la localidad. Aquí lo que vamos a destacar es ahora los apellidos españoles, sefarditas y otros. Sí, vamos a hablar de la realidad, sí vamos a hablar de los apellidos españoles. Los zapaditas, los vascos, los celtas, vamos a ver de dónde vienen nuestros apellidos. Porque todos los que tenemos un apellido hispano, obviamente sabemos que viene de muy antiguo. Viene de muy antiguo, ¿por qué? Pues porque resulta que la península estuvo habitada por muchas tribus diferentes. Entonces, de esas tribus tomamos los nombres de nuestros antepasados. Vamos a ver, entonces les digo que más de lo mismo. Otra vez con los apellidos. La semana pasada vimos cómo nacieron los apellidos provenientes de España. España, tierra de conejos. Así la llamaron los fenicios. La Iberia fue habitada por iberos, celtas, catagineses, judíos, griegos, romanos, visigodos. Al final del 711 ingresaron los moros. De todas estas lenguas surgieron nuestros apellidos. Y no tan solo del antiguo castellano, que es diferente a los españoles. Los primeros apelativos aparecidos en la Edad Media y algunos muy conocidos, como dice el Garza. En ese siglo, en el siglo XI, se decía que en su castillo, que aún sobrevivía en Galicia, si algún día van por allá lo pueden visitar, eran señores de orca y cuchillo, privilegio que el rey otorgaba a muy pocos caballeros. En el apellido mío hay un verso del marqués de Santillana que dice, Mosa tan hermosa, no vi en la frontera como la vaquera de la finojosa. El apellido no era con H, era con F. En aquel entonces, la H en el idioma castellano, todavía no aparecía el español, no existía la H. Entonces, por eso sabemos que Hernández y Fernández, pues es el mismo apellido. En este momento, uno de los compañeros, el señor Rávago, me acaba de traer este escudo. Quiero que lo veamos, porque las partes del escudo, cada parte indica algo. Tiene una flor de lis, esto significa que los Rávago estuvieron conectados con algunos franceses y posiblemente de sangre real. Tenemos aquí un león rampante en un árbol. El león rampante también implica hidalguía. Y tenemos un castillo con tres torres, no una, tres. O sea, los Rávago eran gente muy importante allá por el siglo XI. Ya tenían cada uno, en cada uno de estos escudos. Luego tenían, bueno, esto últimamente adornamos los escudos poniéndoles también el yelmo. Pero el yelmo depende de cómo vaya. Si está hacia la derecha, eran hijos legítimos. O sea, está a la izquierda, eran hijos bastardos, eran hijos naturales. Y no se asusten, ¿saben ustedes que el bastardo es uno de los apellidos más importantes que hay en España? Bueno, los colores también tienen diferente significado. El color oro significa nobleza, el azul significa fuerza, el rojo también. También cada uno de los colores tiene un distinto significado. Entonces, pero acuérdense que, pues, que no tenemos nosotros ninguna seguridad de que estos escudos sean los nuestros. Pero es muy bonito tenerlos, ¿no? Entonces, decíamos que cómo fueron variando. Aparentemente el apellido Rábago no debe de haber variado mucho, puesto que estaba escrito en la misma forma desde el siglo XI. El siglo XI ya es bastante atrás. Mucho. Ahora vamos a ver algunos apelativos vascos. ¿Pero por qué vascos? Pues porque el vascongado es el idioma más antiguo que existe en Europa. Es anterior a la etapa pre-ibérica. Ya los vascos estaban allí cuando todavía nadie soñaba en que llegaran allí, ni los cartagineses, ni los fenicios, ni los judíos, ni nadie. Los vascos es el idioma más antiguo. Se dice que es el idioma de la época de las cavernas. Entonces, los apellidos vascos son muy especiales en el sentido de que indican cosas diferentes a los apellidos nuestros. O sea, generalmente son toponímicos porque indican lo alto de la montaña, el oso fuerte. O sea, ese es el tipo de apellidos vascos. El izondo es uno de los apellidos vascos que hay por ahí. Bueno, más tarde, después de los vascos, llegaron los celtas. También nos dejaron algunos apellidos. Uno de ellos es el Flores, que era Floregi, que dicen, dicen que pudiera haber sido uno de los reyes celtas de los más antiguos. Pero los nuestros, generalmente los flores nuestros, vienen de una población floregi que está en Italia. En fin, todavía, como les digo, son muchas las cosas que hay que investigar mucho más allá. Apenas entrando de lleno de veras. Entonces, los apellidos vascos llegaron muchos por estos rumbos. Izaguirre, Urrutia, Musquis, Aguirre, Lozano, Armendariz, Ibarra, García. Los judíos sefarditas, o sefaraditas, habitaron la península tres mil años antes de Cristo, antes de su expulsión en 1492. En la Biblia, en el libro de Abdias, del versículo 120, bueno, es el capítulo 1, versículo 20, dice, Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades de Nahueb, las montañas del sur de Aztenia. O sea, imagínense de cuándo será. Este artículo, este versículo, aparece en la época de Nabudo con Osor. En la misma época, Abdias estaba y ya lo escribió. Y ya decía, los cautivos que están en Sefarad, ya se habían ido, ya habían salido de Sefarad. Ya estaban en España. Imagínense desde cuándo estarán allí. Entonces, ocuparon principalmente Toledo y Andalucía. Durante siglos, durante muchísimos siglos, convivieron en paz con iberos, celtas, romanos, visigodos, más tarde con los cristianos y al final con los árabes. En aquellos tiempos, los judíos no eran muy severos y cuidadosos de las leyes religiosas. Casaban tanto con cristianos como cristianas, igualmente con árabes. Si leen la novela histórica, el decreto de la Alhambra, van a encontrar algunas de las costumbres bastante relajadas en ese aspecto. O sea, la ley eran pocos los que realmente, eran únicamente, generalmente, solo los, el grupo, un grupo pequeño, el que se consideraban realmente judíos, hasta la época en que fueron expulsados de España. Pero esa es otra historia. Fíjense, un apellido judío es Villarreal, es toponímico portugués del norte de Portugal. Tras la expulsión de estos, de los judíos de ese país en 1498, muchos se fueron a refugiar a Holanda. Ahí aún se encuentra un antiguo cementerio judío. La primera persona que fue sepultada allí fue un judío de Portugal, apellidado Villarreal. Aún se puede ver la tumba de este judío allí, pero este mismo apellido Villarreal puede ser cristiano o un árabe. El apellido Villarreal, como les digo, proviene posiblemente de, de los judíos, viene de Portugal. Pero en el centro de España hay una provincia que se llama Villarreal. Y esa provincia fue ocupada por los árabes muchos siglos. Entonces, muchos de los árabes tomaron como apellido el Villarreal. Pero los cristianos también tomaron el apellido Villarreal. Entonces, nos encontramos con muchas preguntas. Pero quién sabe cómo podremos saber la realidad. No es fácil saber de dónde viene nuestro apelativo. Además, acontecía con los judíos lo mismo que con los cristianos. Tan solo los ricos tenían apellidos. Las clases medias y bajas eran distinguidos, como sabemos, que lo hacían con los cristianos, por el nombre propio, por algún apodo o el oficio. Generalmente, los de la clase media llevaban como forma de distinguirlos el oficio. El zapatero, el joyero, el vaquero, porque cuidaba las bancas. En fin, tenían generalmente esa distinción. Entonces, volvemos a lo mismo. Nos vamos a encontrar que nos vamos a confundir creyendo que un apellido es cristiano y es judío. En fin, cuando don Luis Carvajal de la Cueva funda la villa de San Luis, capital del nuevo reino de León, que tan solo sobrevivió un poco más de cinco años, su fundador fue acusado ante la inquisición de judaizante, que era totalmente falso, porque don Luis era cristiano nuevo. Su familia, parte de su familia, sí conservó su religión judaica. Uno de sus hermanos, Gerardo, era cardenal de la iglesia católica. Imagínense ustedes, y sin embargo, a sus sobrinos, a su hermana, las quemaron en la higuera y las quemaron vivas. El 5 de diciembre de 1596, en la Ciudad de México, se hizo por primera vez una quema de judíos. Y a ellos les tocó. Bueno, pero de las 100 familias que vinieron, don Luis cuando compró el nuevo reino de León y rentó un barco, se lo compró al tesorero de Felipe II. El tesorero de Felipe II se apellidaba Pérez, y Pérez sí es un apellido judío. Entonces, posiblemente por eso el tesorero, pues, privilegió a don Luis vendiéndole ese cuadrado tan enorme como eran las 200 millas cuadradas. Pero estaba condicionado a que deberían de venir únicamente familias de cristianos viejos. Segundo, que tenían que ser agricultores o ganaderos. Y tercero, que venían a establecerse a el nuevo reino de León. Bueno, todo muy bien, pero don Luis, Santa Catarina se llamaba el barco de él. Y resulta de que sí los trajo, pero la gran parte de ellos sí eran judíos. Venían allí sus hermanas y venían sus sobrinos y demás. Y cuando llegan, llegaron a Tampico y van viendo aquel pueblito, aquellas gentes, se asustaron y dijeron, quedarnos aquí, ni locos que estuviéramos. La mayor parte de ellos se fueron a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Zacatecas. Ellos venían de Madrid, estaban acostumbrados a otro tipo de vida. Y llegar aquí así, no, no les gustó. Entonces, realmente, de los que vinieron con don Luis, prácticamente quedaron muy, muy pocos y quedó alguno. Incluso Diego de Montemayor, que estaba con don Luis, lo encontró aquí. Alberto del Canto, que estaba con don Luis, los conoció aquí. Cuando andaba don Luis en las mariscadas, en la pesca de indios para su venta. Fue cuando los conoció. Y fue cuando los atrajo a que fueran a fundar la villa de San Luis con él. Bien, años después, Diego de Montemayor, que había estado con Carvajal en la villa de San Luis, funda Monterrey. Montemayor, posiblemente el apellido de don Diego de Montemayor era Fernández de Córdoba, porque el apellido de Montemayor nació del apellido de Fernández de Córdoba. Y Fernández de Córdoba, porque es la ciudad de los Montemayor. Entonces, es más, el nieto de don Diego, hijo de Luis Hermoso, tomó el apellido de Fernández de Montemayor. Por eso también nos da una pista para pensar que fuera realmente su apellido. Y en la catedral de Córdoba hay una tumba que aparentemente se cree que son los padres de Diego de Montemayor. El señor es Montemayor y la señora es Rentería, que son los apellidos de Diego de Montemayor. Entonces, muy posiblemente, Diego de Montemayor no haya sido judío, sino más bien era cristiano viejo. En el año de 1548, en el libro de Pasajeros de Indias, se encuentra alguien que lleva ese nombre, Diego de Montemayor, casado con Inés Rodríguez. Inés Rodríguez era portuguesa. A la llegada a Nueva España se le pierde la pista durante muchos años, hasta que encontramos un Diego de Montemayor en Mazapil, Zacatecas, casado con Juana Porcayo. O de la Cerda. Montemayor convence a 12 familias españolas que regresen al Valle de Extremadura a repoblar lo que fue la Villa de San Luis, llamada, que llamará ahora, Monterrey. Monterrey fue fundado por Don Diego, que decimos que tres fundaciones no. La primera fue, si acaso fue, serían los ojos de Santa Lucía. La segunda sería la Villa de San Luis. Y fíjense, si decía Villa, significa que es de españoles. Si es poblado como el de Santa Lucía, es que son de indígenas. Entonces, pero Montemayor ya la hizo Ciudad Metropolitana, que esa es otra historia muy interesante también. Bueno, uno de los compañeros que vino aquí con Montemayor fue Juan López, que también había venido con Carvajal, casado con una mulata de Saltillo, a la que habían acusado de bruja. Pero como tenían con qué, se salvó sin ningún problema. También llegó Juan Pérez de los Ríos, también compañero de Carvajal. Ambos, bueno, pudieran haber sido cefarditas, pero no tenemos ninguna seguridad. De los otros jefes de familia que se dice que eran españolas, porque fueron 12 familias españolas, no hay seguridad. Diego de Maldonado, y el Maldonado es un apellido que a veces se encuentra entre los cefarditas, venía casado con un indígena trastanteca. De los demás, no tenemos informes de dónde venían. Algunos se sabe que venían de Querétaro, que eran criollos, nietos y aún bisnietos de españoles peninsulares. Pero no sabemos si sus antepasados eran cefarditas. Los fundadores y primeros habitantes de Monterrey no fueron tan solo las 34 personas supuestamente españolas del contingente de Montemayor. Este llegó a sobrepasar las 500 individuos. ¿Por qué? Porque tenía que traer zapateros, tenía que traer carpinteros, tenía que traer herreros, o sea, gente que viniera a trabajar, además de los soldados que tenían que proteger la caravana, porque los indígenas de aquí eran bastante, pues, algo agresivos, por no llamarlos bravos. Entonces, todas esas 500 personas que vinieron con el señor Montemayor, aquí tenían a sus hijos. Entonces, muy posiblemente muchos de ellos sean nuestros antepasados de de veras. Pero mientras no encontremos el primer libro de bautizos de Monterrey, no tenemos la seguridad porque el papelito no ha aparecido. Es difícil tener la seguridad de que eran judíos. La doctora Shulamid, es una israelita especialista en genealogía, ha estado en tres ocasiones en Monterrey en busca de información convincente sobre la sangre cefardita de los reineros. No ha logrado, afirma, tener la certeza, aún considerando las costumbres, la alimentación, la forma de hablar de los nuevoleoneses. Se asemeja, dice, a las regiones del Medio Oriente o a las de los vascos, por dar un ejemplo. Huerco no es cefardí, es una palabra vasca, que eso quiere decir un niño. Además, ya habían pasado más de 100 años de la expulsión de España de los cefarditas y no se sabe cómo podrían llegar a Nueva España. No podían comprar pasaje las naves que venían al Nuevo Mundo. Jamás los hubieran dejado en Sevilla que ingresaran los judíos nuevos a las naves que venían a sacar. ¿Saben ustedes que en las Islas Mallorca todavía en 1954, en las actas del bautizo, les ponían judío nuevo, les ponían cristiano nuevo a los judíos? Por favor, en 1954. Pero bueno, veamos algunos apellidos vascos, cefarditas, árabes y castellanos que llegaron al Nuevo Reino de León. De los vascos recordamos a Armendariz, Batis, Chavarría, Fernández, García, Ibarra, Lascano, López, Mujurza, que más tarde se convirtió en Mujurza, Odriozola, Solano, Urteaga, entre otros muchos. De los zafarditas, sin asegurar que lo sean, es Aceredo, Aguilar, Alonso, Alvarado, Álvarez, Arroyo, Báez, Benavides, que de serlo provendría de Abad, Caballero, Calderón, Cárdenas, Castillo, Castro, Contreras, Cortés, Delgado, Domínguez, Espinosa, García, Gil, Guerra, Guzmán, Maldonado, Lozano, Rangel. De los árabes tenemos Abad, Álamo, Alaniz, Alcántara, Alcocer, Medina. Entre los castellanos están Amaya, Ávila, Ballesteros, Blanco, Blanca, Betrán, de nuevo Benavides, que como les digo, podrían ser de cualquiera. Algunos y varios de los apellidos aparecen en el listado de los vascos, después en el listado de los sefarditas y de nuevo entre los castellanos. ¿Las dudas son muchas? Las respuestas muy pocas. Si llegamos a España buscando a nuestros antepasados, dependiendo de la provincia, del sitio donde nacieron o salieron, podemos tener más información, aclarar algunas dudas. No es fácil. ¿Apasionante? Sí. Gracias. ¿Tienen preguntas para Conchita? Quedó muy bien explicado por lo que veo, no hay duda. ¿Hasta donde sé es relativamente sencillo identificar si una persona tiene accesos judíos porque la información genética es más o menos importante hasta donde yo sé? ¿No sería más sencillo que un estudio que hay en la Universidad de Monterrey para hacer extraño de sus entendimientos o no de judíos? Sí, hemos hecho este estudio de ADN, realizamos más de 4 mil pruebas gratuitas a través de Genealogía de México. Sin embargo, la mayoría tenemos que distinguir entre una cuestión genética y una cuestión religiosa. Yo puedo ser cefardita, adoptar como mi religión el judaísmo, sin embargo, mi formación genética no me hace descendiente de una de las 12 tribus de Israel. Entonces, la mayor parte de los regiomontanos pertenecen al aprogrupo europeo R1-B1 y con todas sus variantes. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva también a Italia y a otras respuestas que tenemos. Entonces, tenemos que distinguir entre el cefardita por su religión y el judío por su linaje biológico. Aquí estamos hablando de que las personas que vienen tienen una religión y que por motivo de su religión fueron expulsados de España en una fecha en 1492 y de Portugal en 1498. ¿De acuerdo? Y que existen reclamos de los judíos, de los líderes judíos contra este asunto. Y que la fecha en que se embarca Cristóbal Colón tiene que ver con la fecha de término. Supuestamente se dijo que por eso se embarcó en agosto, en agosto 13, porque era cuando se iba a iniciar ya la expulsión de los judíos. Pero miren, hay una cosa, en la Ciudad de México hay una doctora que vino aquí a Monterrey hace ya varios años a darnos una charla sobre el ADN. Ella estuvo investigando una gran cantidad, bueno, no una gran cantidad, a una muestra de los regiomontanos, de los reineros, porque es en todos los municipios, no solo de Monterrey. De los reineros estuvo investigando, tomó muestras de sangre para ver el ADN. Entonces ella acabó diciéndonos en la charla que nos dijo. Digo que en 96 puntos y fracción de los reineros teníamos sangre judía, teníamos sangre celta, teníamos sangre romana, teníamos sangre ibérica, teníamos sangre indígena y hasta de negros. Dice aquí, dice, ¿quién que no haya llegado de España puede creer que no tiene sangre judía? Dice, si en aquellos tantos años que estuvieron en España, ocuparon tantos lugares de España, porque llegaron, no se quedaron, como les decía, solo en Andalucía y en Toledo, llegaron hasta Navarra y a Galicia y al sur de Francia. Entonces, igual que pasó con los moros, todos los que estamos tenemos que tener, aunque sea una gotita, o menos de una gotita, pero eso nos dijo la doctora esta, no recuerdo ahorita su nombre. Aquí estuvo en Monterrey dando esa charla. Bueno, las familias genéticamente se les ha dado una letra para identificar estos haplogrupos. Los haplogrupos nos permiten relacionar a individuos que están genéticamente cercanos unos con otros. Entonces, tenemos el haplogrupo J, que algunos piensan que es judío. Bueno, en realidad ocupa un gran pedazo de área. Sí, los encontramos en Israel, pero también en Jordania y no son judíos. Y los encontramos en Turquía y no son judíos. Entonces, por eso los haplogrupos no nos pueden hablar de religión, sino nos hablan de personas que están cercanamente, genéticamente vinculados. ¿Cómo se llama? ¿Hplogrupo? ¿Hplogrupo? Bueno, porque es la muestra, así lo llamamos. Tenemos, bueno, no es la charla de genealogía molecular, ¿verdad? Pero en nuestro organismo tenemos células que se han mezclado. Estarán de acuerdo conmigo. En que una parte la aportó el papá y la otra parte la mamá. Entonces, tenemos células diploides. Pero mis espermatozoides son haploides. Y entonces, cuando hago la mezcla con... Ya te agarré, ¿eh? Cuando hago la mezcla, entonces esto se vuelve diploide. Y en los cromosomas del núcleo, entonces hay una lucha entre el recesivo y dominante. Pero al hacer el cálculo de toda la secuencia del genoma, entonces obtenemos el haplogrupo al que pertenezco. Sé que es un poco complicado al principio entenderlo. Y es mucho más sencillo cuando uno tiene su propia prueba de ADN. Sin embargo, no pudimos continuar haciendo las pruebas aquí en México debido a unos cambios en la ley. Que nos impidieron obtener ciertos recursos del exterior. Y a Felipe Calderón creó entonces una institución que gobierna esto. Que es el INMENGEN, el Instituto Mexicano Nacional de Medicina Genómica. Y entonces ya no pudimos tener esta facilidad. Sin embargo, en los Estados Unidos esto está creciendo mucho. Porque, como nos dice Conchita, no solamente podemos ver el genoma, no solamente podemos ver el haplogrupo, sino podemos ver marcadores de ciertos grupos étnicos. Y entonces, en Estados Unidos, si usted resulta que tiene un buen porcentaje de razas nativas americanas, las cuales en el pasado no tuvieron derechos, fueron reprimidas, no fueron educadas, entonces ahora usted puede iniciar un proceso para que reobtenga estos beneficios. Y me tengas que dar una beca hasta universidad. Y entonces, como ven, el ADN, pues allá ya tuvo una ventaja. Que tanto acá, de este lado de México, pues se están enfocando más en la cuestión de la, como dije, de la medicina genómica, de los padecimientos genéticos y no de la genealogía. En cuanto a los haplogrupos maternos, tendríamos que ver que existe, pues, una novela para tratar de explicar los haplogrupos que nos viene por el lado materno, que no nos viene del núcleo, sino nos viene de la mitocondria. Y la mitocondria tiene su propio ADN. La mitocondria se reproduce solita con su propio mecanismo. Aunque mi espermatozoide tiene mitocondrias que le permiten tener energía y trasladarse, al momento en que ocurre la mezcla, el óvulo obiquinúa todas mis mitocondrias. Y quedan únicamente las de la mujer. Por lo tanto, las mitocondrias que yo tengo vienen de mi mamá. Y yo soy, genéticamente hablando, el final de la línea materna. ¿Me explico? Pero mis hermanas son la continuación de mi línea materna. De ahí que entonces tengamos que hacer un juego porque mis hermanas son el final de la línea paterna. Porque no tienen el cromosoma Y. Que yo sí transmito a mis hijos. Y que es lo que los hace hombres. Entonces, una mujer, por ejemplo, Conchita, necesitaría, para tener una prueba integral de su genealogía molecular, pues la participación de sus líneas paternas que ya no tiene. ¿Verdad? Y si ya no, y si no tuviera hermanos, pues tendríamos que buscar una alternativa para ver qué persona, qué primo tiene una línea de estas. Es bastante interesante este tema de la genealogía molecular. Tenemos un taller de genealogía molecular. no es de cuatro sesiones, es al menos de doce sesiones, porque tenemos que ver algunas cuestiones mucho, muy particulares. Les recomiendo que, para que entiendan la línea materna, pues le dan la novela que se llama Las Siete Hijas de Eva. En realidad, Eva no tiene siete hijas. ¿Me explico? Pero como son los haplogrupos en los que se clasifica el ADN mitocondrial, les ayudaría a entender. Las letras fueron dadas al azar y en esta novela las letras son la inicial de la progrupo. Una pregunta. En el tema de la autonomecundaria, en el caso hay una en unos años en Nuevo León que lo que yo había adoptado en el que mucha gente tenía que hacer adopciones de hijos. Algo pasó y no tenían familia. Entonces, era muy fácil que les dieran a dar hermano a un hijo y lo revisaban en parte de ellos. Pero eso es bien fácil porque eran hijas de la romana. Por ejemplo, pero otras gentes que adoptaron lo que yo ponía en este caso, a través de la de la molecular ¿es posible hasta donde ustedes saben quizá identificar una persona que no son sus padres los que han tenido siempre de Monterrey, por ejemplo, y que ella a través de la parte molecular su familia está en Tabasco, por decirlo, o está en Hermosil. ¿Hay algo de información de eso? Mapas no hay. Desafortunadamente, como te digo, tuvimos que interrumpir el proyecto por los cambios en la ley. Entonces, no pudimos completar todo el mapeo que hubiéramos querido. Claro que parte de estos estudios ahí, tú lo ves, fueron Consoles o Molecular Genealogy Foundation, con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con la Sociedad Genealógica de Utah, con nosotros, y entonces nos dividimos la forma de trabajar. Después, todos estos resultados pasaron al instituto y como su primera publicación fue el genoma del mexicano, con todos los estudios que habíamos logrado hacer, aunque nosotros sí buscábamos un mapa. ¿Dónde están estos marcadores en México? Obviamente que tenemos parte de la información. parte de esto también se va a que ciertos apellidos transmiten algunas enfermedades en particular. Y eso tenemos casos, tenemos una presentación, una sesión. Es importante. También lo que es importante saber es que no por llevar ese apellido van a detonarlo. hay enfermedades que tienen un detonante. Mientras no llegue ese detonante, esa emoción, esa deficiencia, alimenticia, pues entonces no ocurre el asunto. Como hablábamos del caso del cáncer, ¿verdad? Si es hereditario, ¿por qué no todos los hijos o los hermanos lo padecen? Aquí tenemos que entrar en un juego donde tenemos que comprender cada uno de estos detonantes y de los padecimientos. Es cierto, ahorita, que en Nuevo León tiene una situación particular de una especie de endogamia. Una especie de endogamia. El cuello genético de Nuevo León se nos presenta de forma más temprana. Y eso lo que vamos a ver, lo que yo voy a presentar, aunque no tenía la finalidad de mezclarlo con la genealogía molecular, pero sí nos va a dar una idea ahora de estos enlaces como ocurren. Ese curso lo estamos viendo ya con el museo, ¿verdad? Y esperamos que ellos nos den unas fachas. Oye, Benicio, me acabo de decir al señor, depende de lo que estés buscando en el ADN, porque, por ejemplo, para identificar si es de niño, es hijo de papá, pues es otras cosas que buscan en el ADN, porque para eso precisamente en esas estudios especiales para identificar si hay un adultez como el carne, o que tanto aparecidos tan como el otro. Sí, tú has visto esa presentación y también estás consciente de los resultados que presentamos sobre la paternidad y el alto índice de niños que no son hijos de su papá. Y del valor que tienen y del valor que tienen las mujeres para llevar a término esto, ¿verdad? Tenemos los estudios, tenemos todo. Obviamente que en el ADN pues vamos a encontrar todo. Sin embargo, en nuestro trabajo no pudimos revelar esta información al participante. ¿Está de acuerdo? simplemente este es tu resultado de ADN y estos son tus marcadores. 37 marcadores que es lo que necesitamos al menos para poder compararnos unos con otros y saber la distancia genética en la que estamos. Me voy a poner de pie. Cochete. Adelante. Entonces, yo soy hombre. Tengo un cromosoma Y que se me ha transmitido a través de mi línea paterna. Y entonces genéticamente hablando tenemos el ADN genético. En esto estamos todos de acuerdo. En lo que se nos dispara es en cuanto al ADN bíblico. Tenemos dos ADNs entonces. El ADN genético que nos lleva millones de años atrás y el ADN bíblico que nos lleva al año 4000 antes de Cristo. Pero lo que sí sabemos es de que nuestro reloj genético de nuestro cromosoma Y lo podemos recalcular hacia atrás hacia la hora cero y entonces nos vamos a millones de años atrás. Lo que no sabemos es qué hora genética tenía ADN con qué hora empezó sus marcadores. Los marcadores del ADN sí cambian no como una evolución pero la hora va cambiando de tiempo en tiempo y por esta hora tanto en el ADN mitocondrial como en el cromosoma Y nosotros podemos calcular la distancia genética en la que estamos por esta variación que ya tenemos medida. ¿Querían preguntar algo? Ahorita funcionaba que nosotros tenemos siete hijas de Eva porque tenemos que está creciendo porque nos estamos volviendo ya más resolutivos estamos a más profundidad tenemos cerca de 11 y nada más para que tengan una idea el aflogrupo R ya tenemos más de tres mil subdivisiones presentamos con ustedes ese el árbol genético de adán nos falta material para poderlo ver porque el reloj genético es muy amplio en el de los hombres y no sabemos como les digo la hora en que inicia si la vida inicia que hora genética tenía y bueno ahora déjenme decirles una cosa es calcular a qué a cuántas generaciones estoy yo de otro hombre y otra cosa es calcular el tiempo al ancestro en común más reciente no sé si esto es estoy siendo claro pero hay un punto en el que pues yo soy R1 B1 y significa que todos ellos son mis parientes y que están genéticamente cerca pero la distancia en que yo estoy de un R1 B1 y de otro R1 B1 es distinta ¿está de acuerdo? porque esto se llama coalescencia hay un punto en que mi línea genealógica paterna entrará en fusión o en coalescencia con esta persona en un momento y a partir de ese momento todos los él es en común y para atrás todos los demás todos los demás para atrás van por la misma línea y es posible que tengamos pues ya hablamos del pedigrí ¿verdad? esta otra palabra es un poco más difícil se llama cladograma es una especie de y invertida donde donde los hombres van entroncando unos con otros y todos estos son R1 B1 pero en la manera que Samuel y José se unen en la manera en que Samuel y Jorge se unen ahí es donde va variando y tenemos entonces que tener los 37 marcadores del cromosoma Y en el caso de los hombres para utilizar esta calculadora y ponemos los 37 y los 37 y entonces la calculadora nos dice porque deben de saber una cosa la diferencia del americano que está buscando saber cuántos Sioux Cherokee Apache tiene nosotros pedíamos un pedigrí tráeme tu cuadro genealógico permíteme ver las fechas y entonces entrar en un cálculo generacional y sacar promedios y entonces comparar ADN de esta forma nosotros obtenemos una distancia generacional entre una y otra en los hombres de 32 años y en las mujeres de 23 años aunque sé que en alguna iglesia en particular ellos calculan que hay 18 años en los hombres y 15 años en las mujeres vamos a leer algunas de las informaciones matrimoniales que hemos preparado para que ustedes tengan una idea de lo que ocurría en Nuevo León en particular hemos puesto en la página ¿dónde están los ojos? probablemente alguien diría que están al lado de la nariz pero los niños estaban en la mesa en nuestra página de genealogia.org mx habíamos puesto habíamos puesto ya nuestro nuestro siguiente evento en el que estamos ayudando a la Universidad Autónoma de Aguascalientes que es el segundo coloquio de genealogía e historia de la familia y ya no estaba el material del taller tan a la vista hemos quitado el coloquio para que no nos estorbe de la página aquí estamos colocando el material de cada sesión recibí llamadas de ustedes gracias no me molesta al contrario me gusta ayudarles en lo particular sé que aquí no puedo acudir con todos ustedes hemos puesto aquí el directorio de parroquias de México no les recomiendo que lo impriman les recomiendo que lo descarguen en su computadora porque son más de 2.900 páginas de parroquias este trabajo de dispensas de matrimonio lo hice por allá del año 1987 cuando yo estaba trabajando mi línea cabazos y entonces decidí obtener todos los permisos que se concedían para que algún cabazos contrajera matrimonio y aquí usted encuentra los extractos de esos documentos cabazos únicamente ¿de acuerdo? aquí está lo de parentesco que viene en la imagen al reverso de ustedes viene un artículo de dispensas mi presentación y la presentación de Conchita para que las puedan descargar y las puedan estar utilizando y ahí vienen los correos para que nos escriban y nos hagan y nos hagan preguntas gracias vimos que había sitios mexicanos o en español gratuitos FamilySearch que es mexicano pero está en español y es gratuito vimos el archivo general de la nación y vimos otros más ¿verdad? el archivo no siempre es gratuito el archivo general de la nación no es gratuito ningún documento inclusive yo sé que algunos de ustedes descargan imágenes de los registros parroquiales y civiles de FamilySearch si el archivo general de la nación llega a ver estas imágenes en alguna publicación tienen derecho de cobrarles porque esto es el patrimonio de México claro yo entiendo a los mormones y su esfuerzo de que esto esté así pero en realidad si yo quisiera publicar un libro y poner las imágenes de documentos originales tengo que pagar al archivo general de la nación me decían que donde pueden localizar a los extranjeros en el archivo general de la nación bueno al venir a la guía general yo doy click aquí en esta parte de amarilla donde están los fondos luego selecciono el archivo general de la nación y entonces comienzo a desplegar los fondos y entonces obviamente que no voy a las instituciones coloniales ni a los archivos parroquiales me voy a las instituciones de gobierno lo abro voy a la administración pública federal lo abro ¿de acuerdo? si hay que irme a la Secretaría de Gobernación me avisa aquí está ¿de acuerdo? y entonces me voy después ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? aquí aquí fíjense que está esta nueva computadora me la pusieron y me apuesto está bien sensible y entonces abro aquí y encuentro dos ay disculpen el Departamento de Inmigración en 201 y el Registro Nacional de Extranjeros que no tiene nada nada más nos da una explicación sigo desplegando y encuentro las carpetas ahora sí por nacionalidad nada más aquí un comentario esta nacionalidad la debió haber declarado el informante pero algunas veces el representante del gobierno dijo ¿tú qué eres? pues soy irlandés entonces tú vas en los ingleses y entonces tenemos aquí una situación de que tenemos que buscar bien no sé árabes por ejemplo y tenemos tres cajas y las cajas están en orden alfabético no sé qué apellido pudiéramos pero vamos a abrir la caja número uno y entonces aquí está abadi doy clic y ahora sí veo la ficha abdala ¿de acuerdo? no parece complicado nada más es cosa de de ir y y ahora déjenme cierro esto y voy a hablarles de esto como les dije al iniciar la investigación de mis abuelos hacia atrás empezamos a tener una situación de que las poblaciones son pequeñas y por lo tanto y peligrosos los caminos y por lo tanto eso nos hace tener que buscar una una pareja en la misma localidad y como se trata de ranchos haciendas muy grandes donde viven miembros de una familia pues entonces necesariamente ocurre el matrimonio entre los parientes yo sé que y Santiago pues no me dejará mentir la historia del origen de la nida en nuestro planeta es algo complicado si ustedes la leen o la leemos pues dijéramos que Adán y Eva tuvieron tres hijos uno mata al otro ¿sí? y nos quedan dos hijos ¿y cómo somos tantos? ¿sí? ¿estás de acuerdo? muy bien hay temas hay temas que que son difíciles ¿verdad? el incesto es un tema bastante complicado pensar pues que los primeros hijos pues tuvieron que entrarle ¿verdad? porque pues no hay marcianos no hay en la luna no hay nada o sea entonces tenemos ahí que que ver y este este asunto es es lo que nos complica ahora yo me quiero casar ¿con quién me voy a casar? entonces hay un canon que dice tú no te puedes casar tú con quien tú quieras y las condiciones para casarte deben cumplirse entonces tenemos prohibiciones para casarme válidamente ¿está de acuerdo? porque desde siempre es posible que no todas las personas tengan un acta de matrimonio pero que sí fueron familia y desafortunadamente pues hasta ahí por esa falta de registros hasta ahí podremos podremos llegar tenemos impedimentos naturales y los de derecho eclesiástico los naturales esos no reciben dispensa podemos pedir y pedir y pedir pero no van a ser dispensados los de derecho eclesiástico déjame ver el láser es este ¿no? los de derecho eclesiástico sí pueden dispensarse y esto es pues si hicieron el voto de sacerdocio si hicieron un voto de castidad en fin los impedimentos de derecho natural es no se permite el matrimonio entre padres e hijos entre abuelos y nietos no se permite el matrimonio entre hermanos hay un impedimento también que es el de impotencia con Wendy ¿verdad? y este es un poco más difícil de tratar en nuestra época pues ya hay algunos medicamentos que pueden ayudar pero en el pasado pues esto ya y debería de tener estas condiciones es perpetuo es absoluto y es cierto y esta que también es un poco más difícil de entender el impedimento del irable es decir si yo me encuentro casado no me puedo volver a casar aunque hay personas que se casan y se divorcian pero no disuelven su matrimonio eclesiástico y entonces ahí ocurre una situación en particular bueno el canon 1078 parte 3 establece que nunca debe concederse la dispensa del impedimento de consanguinidad en línea recta ¿de acuerdo? esto es el matrimonio entre padres e hijos abuelos y nietos ni en segundo grado de línea colateral o sea el matrimonio entre hermanos estos matrimonios son nulos si se efectúan y no pueden convalidarse ni sanarse ni dispensarse puesto que la prohibición del incesto no ha perdido vigencia el varón no puede unirse sexualmente ni casarse con su madre ni con sus hermanas primas sobrinas o tías sin embargo vamos a ver la exclusión de las primas tampoco la mujer puede unirse con su padre con sus hermanos primos sobrinos o tíos y aquí viene aquí viene la regla esta regla es es un poquito complicada a simple vista pero si aquí estuviera una mujer conmigo para ser mi esposa si la relación que yo tengo con ella es hermano no puede convertirme en padre ¿estamos de acuerdo? o no debe convertirme si mi relación con la persona que esté aquí a mí me hace hijo no debemos de ser padres si me hace sobrino tampoco ¿verdad? es mi tía es mi tía pues no pues nada más decimos hay dispensión ¿verdad? pero no sabía bien ahora hay hay impedimentos que solamente se pueden dispensar en el Vaticano ¿de acuerdo? y hay otros que se puede dispensar por un obispo esta es la tabla de parentesco de la que hemos hablado desde la primera sesión donde tenemos los parentescos de tipo consanguíneo y los de afinidad y tenemos una tabla de grados aquí primer grado son hermanos primos tercer grado primos segundos y los primos terceros aunque la tabla de grados también puede correr en línea vertical recta ¿de acuerdo? vamos a empezar a manejar esta tabla con cuidado nos vamos a ir despacito necesitamos para entender el grado el grado de distancia entre las personas que compartan un ancestro si no comparten el ancestro no hay grado en él ¿estamos? es como pues la mayor parte de ustedes no los conozco así que considero que no tengo un grado de parentesco inmediato y nuestro grado será mayor de 5 así que si me podría casar con cualquiera bien si este es el ancestro en común los hijos de este ancestro en común que son del primer grado se llaman entre ellos hermanos los hijos de ellos se llaman entre ellos primos los hijos de los primos se llaman entre ellos primos aunque acá en México en el norte hay algunos que dependen de la edad y le dicen tío a uno de sus primos ¿verdad? pero pero esto no es así en la genealogía ¿verdad? y los hijos de los primos segundos son primos terceros ¿de acuerdo? ahora ¿qué son del ancestro en común estos? pues son los hijos estos que son entre sí primos son los nietos en este mismo grado ellos son nietos de él así es y estos que son primos segundos de él son sus bisnietos así es y ellos que son primos terceros de él son sus cataranietos así es que un matrimonio de primer grado no existe no puede existir aunque sí se ha solicitado y en México se ha solicitado y se ha solicitado en Michoacán ¿y se tiene permiso? no hay permiso no hay permiso yo puedo ver uno que era el que quería casar con la tortina para una hija del hermano si no claro nada más me tocaba una así es bien ahora el que se casen nietos los nietos o sea primos ¿sí se dan? es una dispensa un poco más rara y cuesta es decir la dispensa no solamente consiste en oye me das permiso sino que tiene que hacer la iglesia una investigación y por eso cuesta por eso costará bueno espero no me decirlo porque luego me voy y entonces alguien de la iglesia tiene que investigar la genealogía del pretenso y de la pretensa y establecer si son primos nietos hermanos sobrino tío en fin ahora esta dispensa es rara se encuentra pocas veces y es costosa si te puedes casar ya vimos que no debería pero te cuesta la dispensa de cuarto grado es muy frecuente es la que encontramos muchos 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 y por eso es la segunda en costo nos va a dejar un ingreso mayor esta una nos deja una buena lana y esta muchas o las conventamos caro y ganamos un chorro pero esta la investigación verdad la investigación pero esta es frecuente sin embargo la vamos a dejar un poquitín más barata pero cuando tú tengas cuarto grado y tercer grado tenemos que sumar ¿dónde pago un parado por cada y porque yo tengo yo yo el pretenso pago lo que me cuesta casarme con ella y ella tiene que pagar por casarse conmigo así es la investigación la investigación va a costar la suma de las líneas que se vean involucradas ¿de acuerdo? bueno vamos a leer vamos a leer la dispensa 797 ¿quién es? sí le voy a dar el micrófono vamos a poner atención bien dispensa 797 Santiago Nuevo León mayo 6 de 1749 expediente 26 dispensa de cuarto grado puro de consanguinidad en el valle de Santiago del Guajuco se levantó la información de don Francisco Cayetano de Robles español de 27 años de edad originario de la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey y vecino del valle del Pilón de 6 años a esa parte hijo legítimo de don Manuel Ángel de Robles y de doña Francisca de León con doña Anastasia Treviño española de 13 años de edad Anastasia Treviño de 13 años de edad es doña originaria y vecina de dicho valle del Pilón hija legítima de don Francisco Javier Treviño y de doña Antonia Gutiérrez declaración del pretenso don Miguel de León y don Alonso de León fueron hermanos de don Miguel fue procedida doña Pascuala de León de doña Pascuala procedió doña Antonia Gutiérrez y de eso doña Anastasia de Treviño la de 13 años de edad pretenso de don Alonso de León fue procedido don Mateo de León de don Mateo fue procedida doña Francisca de León y de eso don Francisco Cayetano es decir de Robles pretenso se otorgó la dispensa en la ciudad de Guadalajara el 23 de julio de 1749 para que los case el cura del valle del Pilón 10 fojas es que le gustaban grandes bueno vamos a vamos a comentar el documento son 10 fojas ¿de acuerdo? este es el extracto genealogías así están en la página de los cabazos pero no solamente son los cabazos sino los cabazos mezclándose con los treviño con los garza entonces el trabajo les va a ayudar bueno vamos a comentar aquí los detalles ¿qué nos llama la atención? bueno la edad no importa habiendo amor el amor no tiene edad el amor no tiene edad muy bien bueno ese es el detalle ¿verdad? el segundo ¿cuál es? que se fueron a Guadalajara bueno que el el obispado se encuentra en Guadalajara antes Nueva Galicia y entonces el 1749 1749 sí entonces si yo tengo un acta de matrimonio que aquí en el en el Nuevo León me dice fueron dispensados de un parentesco entonces hasta Guadalajara hay que ir a buscar eso tenemos libros tenemos libros ya y hay libros en línea bueno el asunto ahora es esta investigación ¿de acuerdo? no nos da todos los datos familiares como que del novio o del pretenso nos va dando una línea Miguel de León y Alonso de León fueron hermanos de Miguel sale Pascual no nos dice Miguel con quien y de Pascual Antonia ahora vamos a volverlo a leer y vamos los demás a ir siguiendo el el pedigrí que tuvimos que hacer perdón y para poderlo hacer tuvimos que poner este que se llama dispensa 797 como si fuera un hijo a fin de poder obtener un diagrama ¿está de acuerdo? claro que pues la gráfica salió bien ¿vamos a leerla una vez más? una vez más sale dispensa 797 Santiago Nuevo León mayo 6 de 1749 expediente 26 dispensa de cuarto grado puro de consanguinidad en el valle de Santiago del Guajuco se levantó la información de Don Francisco Cayetano de Robles español de 27 años de edad originario de la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey y vecino del Valle del Pilón de 6 años a esa parte hijo legítimo de Don Manuel Ángel de Robles y de Doña Francisca de León con Doña Anastasia Treviño española de 13 años de edad originaria y vecina de dicho Valle del Pilón hija legítima de Don Francisco Javier Treviño y de Doña Antonia Gutiérrez declaración del pretenso vámonos a ir despacito para ir viviendo los pecados muy bien Don Miguel de León y Don Alonso de León hermanos ¿dónde están? aquí está la cerra en común ¿de acuerdo? muy bien aquí están hermanos ahora de Don Miguel se procedió Doña Pascuala de León de Doña Pascuala procedió Doña Antonia Gutiérrez y de esa Doña Anastasia de Treviño la pretensa de 13 años que habíamos conocido Doña Anastasia la pretensa de Don Alonso de León procede o fue procedido Don Mateo de León de Don Mateo procedió Doña Francisca de León y de eso Don Francisco Cayetano Robles de Robles perdón ahí está ya ¿y esta me puede leer mejor cuántos grados de consanguinidad por ahí sí cuarto grado por lo de consanguinidad entonces de acuerdo con esta tabla los grados los contamos de forma descendente partiendo del ancestro en común que es un cero para poder obtener la tabla y entonces decimos cuatro entonces ancestro en común primer grado hermanos segundo tercero y el cuarto grado ¿está de acuerdo? muy bien así vamos a reconstruir esta genealogía obviamente que tendremos que buscar más informaciones matrimoniales para ir completando esto pero en un solo documento tenemos cuatro generaciones si esto es 1700 menos 20 menos 20 menos 20 menos 20 más o menos ¿verdad? claro que ella tenía 13 años ya sé que me va a decir 13 años ahorita vamos a vamos a tratar de ver vamos a ver otra de las de las dispensas por favor esta va a ser la número la dispensa 1078 Monterrey Nuevo León diciembre 27 de 1734 expediente 63 dispensa de tercero grado con cuarto de consanguinidad don don José Manuel González de 23 años de edad originario y vecino del valle del pilón y residente en esta ciudad hijo legítimo de don Bernabé González hidalgo difunto y de doña Josefa Cantú quien tiene tratado matrimonio con doña María Gertrudis de León española de 13 años de edad no cumplidos doncella originaria y vecina del valle del pilón hija legítima del capitán don Juan de León García y de doña Lugarda Rodríguez de Montemayor españoles vecinos de dicho valle declaración del pretenso por aliamos ligados en un parentesco de sangre en tercero con cuarto grado en la forma siguiente el general don Alonso de León y doña María de León fueron hermanos de don Alonso procedió don Mateo de León y de este don Juan de León padre de la pretensa de doña María procedió doña Josefa Cantú mi madre legítima de donde resulta el referido parentesco se otorgó la dispensa en la ciudad de Guadalajara en 8 de febrero de 1735 para que los case el cura ministro del valle del pilón 11 fojas que nos llama la atención de este de esta dispensa de matrimonial que se otorgó para la clara para la clara bien que se valía todo bien ya no nos llamó la atención los 12 años de edad ¿verdad? que quisimos tratar de arreglar diciendo 13 no cumplidos vamos ahora a tratar de entender la dispensa ¿de acuerdo? vamos a irla siguiendo aquí el ancestro en común nos queda un poquito desfasado porque es cuarto con tercero ¿de acuerdo? aquí va el micrófono dispensa 1078 Monterrey Nuevo León diciembre 27 de 1734 expediente 63 dispensa de tercero grado con cuarto de consanguinidad don José Manuel González de 23 años de edad originario y vecino del Valle del Pilón y residente de esta ciudad hijo legítimo de don Bernabé González Hidalgo difunto y de doña Josefa Cantú quien tiene tratado matrimonio con hay un punto tratado que tiene tratado matrimonio ah sí tratado ok y de doña Josefa Cantú quien tiene tratado matrimonio con doña María Gertrudis de León española de 13 años de edad no cumplidos doncella originaria y vecina del Valle del Pilón hija legítima del capitán don Juan de León García y de doña Lugarda Rodríguez de Montemayor españoles vecinos de dicho valle declaración del pretenso por aliamos ligados en un parentesco de sangre en tercero con cuarto grado en la forma siguiente el general don Alonso de León y doña María de León fueron hermanos de don Alonso procedió don Mateo de León y de este don Juan de León padre de la pretensa de doña María procedió doña Josefa Cantú mi madre legítima de quien resulta el referido parentesco gracias muy bien ahora vamos a ver cómo dos documentos sencillos de información matrimonial nos hacen nuestra genealogía vamos a tener que volver ya por última vez a leer los dos documentos de acuerdo dígame entonces será un nieto con un bisnieto con la bisnieta no un tío sí genial una bisnieta o un bisnieto con un tataranieto sí es correcto listos esos dos documentos tan sencillos nos proporcionan una información genealógica muy amplia una vez que ya las ya la armamos dice que este es el general ¿de acuerdo? este es el general y el general le sigo de uno que se llama igual pero que es capitán y el capitán Alonso de León es hijo de Lorenzo Pérez y de Adriana de León claro eso todavía no lo descubrimos necesitamos meternos en 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 los textos de las dispensas así que vamos a ir leyendo una vez más su primer dispensa dispensa 797 Santiago Nuevo León mayo 6 de 1749 expediente 26 dispensa de cuarto grado puro de consanguinidad en el valle de Santiago de Guajuco se levantó la información de don Francisco Cayetano de Robles español de 27 años de edad originario de la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey y vecino del valle del pilón de 6 años a esa parte hijo legítimo de don Manuel Ángel de Robles y de doña Francisca de León con doña Anastasia Treviño española de 13 años de edad originaria y vecina de dicho valle del pilón hija legítima de don Francisco Javier Treviño y de doña Antonia Gutiérrez declaración del pretenso Anastasia muy bien don Miguel de León y don Alonso de León fueron hermanos de don Miguel fue procedido doña Pascuala de León de doña Pascuala procedió doña Antonia Gutiérrez y de esa doña Anastasia de Treviño pretensa de don Alonso de León fue procedido don Mateo de León de don Mateo fue procedida doña Francisca de León y de eso don Francisco Reitano de Robles el pretenso se atorgó se atorgó la dispensa en la ciudad de Guadalajara el 23 de julio de 1749 para que los case el cura del Bahía y el Pilón dispensa 1078 Monterrey Nuevo León diciembre 27 ya se hizo regia 1078 así dicen aquí nada más ya tengo las 1078 no es de aquí verdad no yo soy de México de la ciudad de México ya soy madre de dos regiomotados dispensa 1078 Monterrey Nuevo León diciembre 27 de 1734 expediente 63 dispensa de tercero grado con cuarto de consanguinidad don José Manuel González de 23 años de edad originario y vecino del Valle del Pilón y residente en esta ciudad hijo legítimo de don Bernabé González Hidalgo difunto y de doña Josefa Cantú quien tiene tratado matrimonio con doña María Gertrudis de León española de 13 años de edad no cumplidos doncella originaria y vecina del Valle del Pilón hija legítima del capitán don Juan de León García y de doña Lugarda Rodríguez de Montemayor españoles vecinos de dicho Valle declaración del pretenso por aliamos ligados en un parentesco de sangre en tercero con cuarto grado en la forma siguiente el general don Alonso de León y doña María de León fueron hermanos de don Alonso procedió don Mateo de León y de este don Juan de León padre de la pretensa de doña María procedió doña Josefa Cantú mi madre legítima de donde resulta el referido parentesco se otorgó la dispensa en la ciudad de Guadalajara en 8 de febrero de 1735 para que los case el cura ministro del Valle del Pilón entonces vieron como cada documento nos aportó información el primer documento ay perdón el primer documento nos aportó estos dos nombres el segundo documento nos confirmó esta línea y nos aporta otro hijo por acá lo está viendo y nos da esta otra hija del capitán pensé que alguien estaba preguntando la edad de la novia ¿no? no quizás al principio fue difícil leer el texto de las dispensas tal como viene pero nada más hay que arrastrar el lápiz y yo les recomiendo que en la punta o en el círculo del abanico pongan el número de la dispensa que van a trabajar para que de esa forma sea más sencilla la interpretación les decía que tenemos aquí una de las raras y costosas a ver si la resuelven ustedes Guadalajara Jalisco mayo 4 de 1718 dispensa de segundo grado de consanguinidad yo se te cuella vecino de la villa de Aguascalientes con Úrsula Macías vecina de dicha villa declaración del pretenso la pretensa es hija de un hermano de mi madre la pretensa es hija de un hermano de mi madre se otorgó dispensa en la ciudad de Guadalajara el 4 de mayo de 1718 para que los case el cura de la villa de Aguascalientes tres fojas entonces otra vez ¿qué pasó? ¿por qué son? ¿qué son? entonces de ellos son nietos ellos son nietos del ancestro en común dos nietos qué bueno que nada más eran dos ¿verdad? bien así es que con esto yo creo que vamos a a concluir lo que es las cuestiones de parentesco este algunas veces para acelerar la que se concediera la dispensa Conchita le decía yo de que algunas veces para conseguir la licencia se embarazaba la chica entonces tenían que apresurar un poco la boda y era más fácil conseguir la licencia pero cuando se embarazaba aparecían en el acta de matrimonio y les consideraban al hijo durante siete años hijo bastardo a los siete años ya se acabó todo pero tenían eran había otras formas de hacerlas de conseguir las dispensas y estas dispensas se las puso muy sencillitas desde el inicio pero algunas tienen diez quince veinte y más hojas porque resulta que investigaban con los vecinos con los tíos con los parientes y en muchos otros lugares y aún las dispensas eran más difíciles cuando la persona era español peninsular entonces había que investigarlo hasta España y ya imaginarán ustedes el tiempo que tardarían en obtener las dispensas por eso es por lo que la chica mejor se embarazaba cuando ya llegaba la dispensa ya había familia así es bien esto y estas dispensas bueno ya vimos el objetivo es normar el orden familiar los parentescos evitar ciertas relaciones prácticas que pues la iglesia considera que no son apropiadas sin embargo tenemos que reconocer que hay personas que tienen esa práctica ¿verdad? tenemos endogamia en Nuevo León no decimos el apellido Elizondo por nada porque no debemos decirlo pero tienen una enorme preferencia de primos cercanos y esto es una cosa que ya no lo puedes explicar porque si hay más personas en las localidades hay endogamia en Michoacán en Michoacán perdón vi a alguien que levantó la mano así si el permiso así es porque la época en la que estamos no hay otra otra ley no hay registro civil así es no hay registro civil esta es la única forma de bendecir el amor que se tiene quisiera quisiera comentarles una dispensa pues peculiar que encontré en alguna ocasión que estaba no es de mi genealogía es la genealogía de otra persona que estaba ahí investigando resulta de que encuentro y al llegar a un determinado momento me encuentro que dice no pues este hijos de la iglesia eran dos gemelos dije no pues hasta aquí llegamos ya no hay forma posteriormente sigo investigando y encuentro una licencia matrimonial del chico que supuestamente era hija de la iglesia resulta de que estaban pidiendo una dispensa en tercer grado porque el muchacho era hijo de una chica muy pipirina muy propia de aquí y entonces por eso los consideraron los gemelos hijos de la iglesia pero resulta de que a los muchachos los dos gemelos estos los dejaron en casa de otro de los primos y se enamoran los muchachos y sale salió en la licencia matrimonial en la dispensa matrimonial salió ya toda la historia que querían esconder y no necesitaron y no necesitaron yo lo digo yo lo digo en mi familia hay esto bien si lo entendemos estas prácticas son complicadas verdad estaba aprobado por la iglesia y eso de 12 años eran matrimonios hace 100 años 200 en que las personas se ponen de acuerdo para casar a sus hijos y el consenso de vida eran 50 años y también tomando en cuenta que la mujer según la ley judía que es el canon eclesiástico católico cuando la mujer es mujer a los 12 años ya puede casarse de hecho la creencia de que la hija María era pequeña y José era grande entonces eso se dio en los años 50 todavía aquí había gente que se casaba 16 años mujeres e incluso 15 si por eso la edad no debe de asustarnos claro nos sorprende cuando lo comparamos con nosotros mismos sin embargo tenemos cuando bajen de la página este de dispensas de los cabazos también pongan atención en las edades y no estamos hablando de dos años o tres años estamos hablando de 15 a 20 años de diferencia díganle cuando hubo el festejo de Monterrey 400 hubo un punto de los árboles en el óptico este le gusta todo el internet y todo el que lleve a esa referencia hubo una cantidad muy grande de familias que participaron con los árboles en el óptico ustedes tendrán alguna información donde se pueda investigar si tienes el claro porque se pedía igual que lo que le dejamos aquí una información que quedaba plasmada para la historia pero no he encontrado un lugar donde le dirija desgraciadamente a mí me tocó yo estuve al frente precisamente de la investigación de los árboles genealógicos y si hubo pero hubo relativamente pocos árboles genealógicos que se presentaron cuando muchos llegaron a una docena pero este desgraciadamente los entregué a la a los que estaban encargados y pues no les interesaron y los perdieron o sea no quedó huella de esos árboles genealógicos y como le digo tuve la mala fortuna de no lo que pasa es que los entregaron eran árboles hechos árbol y hubo algunos que estaban enormes de dos o tres metros entonces obviamente yo no podía pues quedarme con ellos porque no eran míos eran pertenecían a los que estaban dirigiendo eso pero si no los tenemos ya las últimas preguntas por favor la cuestión de la huasteca es más complicada porque la huasteca es una comarca enorme donde las personas se mueven también hay huasteca queretana tendríamos que buscarlo en la audiencia de San Luis Potosí muy bien muchas veces ellos tienen algunas dispensas normalmente las dispensas deberían permanecer en la parroquia pero normalmente las muy antiguas están en Guadalajara pero ya están en línea hay libros ustedes tienen libros de consulta sobre dispensas tienen tres tomos uno es el libro de Montejano y el otro es el de Guerra Vela son tres autores ellos saben mencionó el jefe del archivo del arzobispado de algunas dispensas en algún lugar de acá del norte bueno pues muchísimas gracias 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 gracias